Reza un refrán que segundas partes nunca fueron buenas, así que terceras lo serían menos. Sin embargo, dicha sentencia no se cumplió en la peña de Federico, pues en la ocasión número 3 que sesionó en el cine capitalino Infanta, algunos hacían fila para comprar entradas tras recorrer decenas de kilómetros en busca de un sueño. Bueno, nosotros venimos desde Matanza, esto es una vieja duda que tenemos con Alejandro porque desde que salió la peña para Federico, que lo vio en un spot en la televisión, él enseguida, yo quiero ir a la peña de Federico. Cuando él vio que la próxima peña era el 17 de diciembre, pues que coincidía con su cumpleaños, ahí nos enganchó. Ese es mi cumpleaños, pues ese es mi regalo de cumpleaños. Animados cubanos, canciones en vivo, payasos, poesía y malabares, hacen volar el tiempo bajo la dirección del actor y dramaturgo Michael Chávez y del personaje salido de su creación, Federico, anfitrión por excelencia de esta peña. Los niños lo conocen así de bien porque desde que surgió el personaje ha ido gestando una fiel comunidad a su alrededor. Desde que surgió el programa en Radio Progreso, él es fiel seguidor de Federico y Federico es muy especial para él. En el grupo de WhatsApp crearon entre los mismos niños, muy natural, muy espontáneo, secciones y él se hizo caco, sección de curiosidades, adivinanza, no se ha perdido un programa. Hizo amigos, muchos amigos a través de cuentos para Federico, que todavía ellos se comuniquen. Y él quería conocer a Federico. Y como familia pues organizamos, le compramos su caicito, se lo trajimos secretamente y va a ser Federico quien le reale ese caic para que celebre con Alejandro con mucha felicidad ese momento tan especial para él, conocer a Federico en sus 10 años. Tampoco falta el intérprete de lengua de señas cubana para que el público perteneciente a la comunidad sorda no se pierda nada de lo que pasa en vivo ni en los animados que se proyectan en la gran pantalla. Un coro de niños sordos e hipoacúsicos también hizo distinta y más ancha esta peña. Me despeina, puedo ser el capitán de mi destino y ser feliz, puedo tocar. Yo no solo comentar un espacio donde asiste la comunidad sorda, donde ellos tienen protagonismo, sino es un espacio de sensibilización, básicamente para el público que participa. Entonces estamos hablando aquí de inclusión en dos sentidos, en dos sentidos que son importantes y que yo creo que cada vez más los proyectos deben ser concebidos como de esa base. La lógica es seguir extendiendo, no solo pensado en este público, sino hay muchos otros públicos vulnerables y mucho otro público externo que necesita sensibilizarse en torno a la participación y la inclusión de todos estos públicos. El homenaje al historietista y director de filmes de animación, Jorge Oliver, llegó de la mano de algunas de sus creaciones, esas cuyos personajes inspiran a los pequeños a volar como el Zunzun. Incentivar un poco ese sentimiento hacia lo espiritual, de la lectura, de conocimiento de los cuentos, que lo enriquezca espiritualmente, que haya algo más allá que las redes, que la informatización, sino que sueñe, que su fantasía como niño se conserve y se preserve en estos tiempos en que a veces la infancia pasa por alto y transgrede la frontera. Yo quiero preservar su infancia, que tenga una infancia linda, una infancia soñadora, que sueñe y que se cumpla en esos sueños. ¡Felicidad de Alejandro en tu vida! ¡Que lo pases con sana alegría! ¡Muchos años de paz y armonía! ¡Felicidad, felicidad, felicidad!